¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy estamos en Hiper Soriana y quiero mostrarte todo lo que está llegando de Navidad. Hay decoraciones hermosas. Vamos a iniciar viendo estos hermosos Santa Claus. Tienen muy buen tamaño. Aquí te voy a mostrar su precio. No te muevas de tu lugar porque este video está de 10. Encontrarás este juego de tres regalos que son en color verde con dorado, perfectos para ponerlos al lado de tu pino, en alguna escalera, en alguna chimenea, en donde tú quieras. Este pino que está muy bonito, tiene luces y además tiene una altura de 1,60 m. Aquí me encontré con un hermoso buzón en color blanco con dorado. ¡Está hermoso! ¿Te parece este otro pino? Este pino tiene cherries. Aquí te lo voy a mostrar. 399 pesos vas a encontrar este juego de tres regalos muy bonitos para que puedas decorar cualquier parte de tu casa. decorar el exterior de tu casa. Aquí está una estrella muy bonita, de muy buen tamaño y tiene luz. Esta Santa Claus para que también lo puedas poner en el exterior de tu casa o en el interior de tu casa. Y quiero mostrarte también los cascanueces que vienen por aquí porque están hermosos. Mira qué bonitos se ven. Ahora vamos a encontrar decoraciones en color rosa, como este ángel que está muy bonito y tiene ese toque en color dorado. Su precio es de 99 pesos. ¿Quieres darle un toque especial a tu habitación? Este pino es perfecto. Vamos a encontrar este pino. que está hermoso también. Vamos a ver los ornamentos que están en este mueble. Quiero que veas esta estrella que es de cascabeles. Está hermosa. Definitivamente se ven muy bonitas en los pinos o también en alguna guirnalda o en alguna corona. Te voy a seguir mostrando los ornamentos. No te muevas de tu lugar. De encontrar ornamentos de 69 pesos y 99 pesos. Hay precios muy accesibles y están padrísimos. Aquí puedes ver también el tamaño. Las habitaciones de las niñas me gustan estas hadas. Aquí te las voy a mostrar. Recuerda que esta sucursal es en Coapa. Te voy a dejar la dirección en la caja de descripciones, pero puedes ir a la sucursal más cercana a tu domicilio. Aquí está esta parejita de renos. Están muy bonitos, muy tiernos. Esos colores pastel me encantan. Es el niño y la niña. Están estos pinos que son grandes. Aquí puedes ver el tamaño y son color tornasol. Aquí vamos a ver ornamentos más naturales. Están muy lindos. Te los voy a mostrar. Mira el tamaño de este ornamento para que puedas arreglar una guirnalda o ponérselas tan solo a tu pino. Se van a ver geniales. Hay muchas decoraciones muy bonitas. Estos honguitos, mira qué lindos se ven. Definitivamente tienes que darte una vuelta. Y mira estas ardillas, qué lindas se ven también en los pinos incluso. Yo he visto que los ponen y me fascina cómo se ven. Pero bueno, tú los puedes poner en donde tú quieras. ¿Y qué te parecen estos hongos? Que mira, tienen el color dorado que los hace ver muy cálidos, muy elegantes. Y también están combinados con el color verde. Vamos a ver ornamentos, que su diseño es un hermoso perrito. Aquí te muestro estos modelos. Vamos a ver este gatito que está por aquí y sigamos viendo más ornamentos. Hay muchísimos colores y diseños. De estos dos anuncios, este que dice Noel, mira qué bonito está la combinación de los colores. Dime si no te gustó. Por favor, coméntame si te gustó alguna de estas decoraciones. Cuál fue tu preferida y de qué color vas a poner tu decoración esta Navidad. Estos honguitos, mira, en diferente color. Estos son pequeños, pero aquí te voy a mostrar unos que vienen de muy buen tamaño. Aquí están estos hermosos pinos que hay en cuatro colores distintos. Así tú podrás elegir uno que vaya de acuerdo con la decoración que vayas a poner en tu casa. Quiero mostrarte esta estrella. Mira qué bonita está el color dorado. Se ve genial, tiene muy buen tamaño. Viene otro modelo diferente de buzón. Me gusta mucho esta combinación de color blanco con dorado. Les voy a mostrar estos angelitos que son hechos de madera. Están hermosos también. Siempre lo natural se va a ver muy lindo en cualquier parte de nuestra casa y le va a dar un toque muy especial. ¿Qué te parecen estos pinos que son de cerámica? Están también perfectos. El color combina con todo. ¿Y por qué no le vamos a dar ese toque elegante a nuestro hogar para esta Navidad? Versoriana, vas a encontrar decoraciones muy bonitas. Mira este pino. No es la excepción. De verdad que hay cosas muy lindas. Y podemos ir comprando poco a poquito para que podamos arreglar nuestra casa muy bonita para esta Navidad. Es el momento de ver todos los ornamentos en color dorado. Hay una gran variedad. Aquí vamos a iniciar a ver todos estos ornamentos. Si alguno te gusta, no tardes en venir a esta sucursal o a la más cercana a tu domicilio. Y los ornamentos están desde $99 pesos. Hay variedad de precios. Aquí yo te voy a seguir mostrando. De verdad que están muy padres. Y la verdad, cada día Soriana está trayendo sus decoraciones más bonitas. A mí me gustaron muchísimo. Mira qué bonitas están. Y los tamaños están perfectos. Tienen muy buen tamaño estos ornamentos para un pino grande. Se verían genial. No pueden faltar las campanas en las decoraciones. Esta hermosa colección. Aquí te voy a mostrar una bota navideña en color dorado. Quiero que veas su diseño. Definitivamente es muy bonita. Vamos a encontrar las guirnaldas. Aquí te la muestro. Estas guirnaldas tienen cherries. Están muy padres. Quiero que tú las veas. Y mira, por aquí están estas campanas. Que te pueden servir para decorar incluso una corona. Ponerlas también en el pino. En donde tú quieras. Parece este oso que tiene una bufanda en color azul. ¿Verdad que se ve muy bonita esta combinación? Definitivamente a mí me encantó. Pero bueno, te voy a seguir mostrando porque todavía faltan muchas decoraciones por ver qué te parecen estos pinos en color plata. Aquí vamos a ver esta corona que es en color plata con dorado que es para la punta del árbol. Mostrarte los ornamentos en color azul con plata que están perfectos para decorar tu pino. Mira qué bonitos están. Además de que tienen buen tamaño. Y aquí están estos hermosos renitos. Vamos a ver esta esfera con esa combinación. El azul, el color plata y el color dorado. ¿Pienes a decorar en color azul? Aquí vamos a ver esta hermosa corona. Vamos a encontrar las botas navideñas en color azul. ¿Verdad que haya Santa Claus en diferentes tamaños? Aquí te muestro este modelo. Este anuncio, mira qué bonito está la combinación de los colores. Y tiene esas piedritas que lo hacen resaltar muy bien. Se ve muy elegante, con mucha vista. Aquí te voy a mostrar estas esferas que están por aquí. Estos ornamentos que puedes poner incluso en tu cocina, en el baño. Y se va a ver la navidad presente. Me gusta que haya diferentes colores. De que veamos estos pinos son iguales a los de color plata que te mostré. Están muy bonitos. Este es un color vino. Me gustó muchísimo. Y también te voy a mostrar ornamentos. Mira qué bonitos están. Este color es muy elegante. Y hace resaltar muchísimo un árbol de navidad. Y te das cuenta que la mayoría de estos ornamentos están en $79 pesos. Este caballito, mira este ornamento. Qué bonito está. La calidad es excelente. Yo te doy mi punto de vista. Pero tú puedes decidir qué es lo que más te gusta a ti. Y siempre va a ver algo que vaya de acuerdo a tu gusto y a tus necesidades. Están las botas en color rojo. Mira qué bonita está. Definitivamente aquí en Soriana vamos a encontrar cosas muy lindas a muy buen precio. Y por aquí se hacen presentes los cascanueces. Estos venados que están por aquí. Mira el color. Es tipo terciopelo. Están preciosos. Te voy a mostrar otros modelos y otros colores más adelante. Quiero que veas este nacimiento. Qué bonito está. Definitivamente esta decoración. No puede faltar esta Navidad en nuestros hogares. Este ornamento, qué grande está. Y qué bonita la combinación de los colores. Aquí Sheila lo va a tocar para que tú puedas ver el tamaño aproximado. Qué lindo está. Y por aquí vamos a ver este cascanueces. Que está precioso en color rojo. Y es de terciopelo. Dime si no se ve muy padre este cascanueces. Que es de terciopelo. Pero quiero que veas ahora este reno. Que también es de terciopelo. Y mira sus cuernos en color blanco. Resalta padrísimo. Ese hermoso reno también lo vas a encontrar en color verde. Y quiero que veas este arreglo. Que está muy bonito. Viene con su base. Sus tres macetitas. Y tiene cherries, la naturaleza. Y también tiene esas piñas. Después de ver estas hermosas decoraciones que no pueden faltar en nuestra casa. Este no lo movemos. Y ahí está la nieve. Hay diferentes modelos, colores y tamaños. Este otro modelo tiene un renito y tiene dos pinos. Este renito en color blanco me encanta porque el color blanco va con todos los colores. Si tú piensas cambiarle al color azul, al rosa, al rojo. El blanco queda con todo. Trate dos pinos distintos que están por aquí. Mira que bonito está. Este lo puedes poner en una mesa de centro. En algún tocador. En donde tú quieras. La verdad está muy padre. Y se va a ver muy bonita tu casa. Quiero mostrarte este otro modelo. Porque viene con dos combinaciones. Tienes ganas de darle un toque especial a tu cocina, a tu recámara con un pino. Aquí te muestro estos que tienen un tamaño perfecto para darle un toque especial a tu casa. ¿Y qué tal este juego de tres portabelas? Están muy bonitos también, ¿verdad? Listos para la Navidad. En este mueble vamos a encontrar ornamentos para nuestro pino. Hay en forma de renos, de regalos. No los puedo sacar, por lo cual no quiero romper nada. Y quería mostrártelos. Pero mira, hay nochebuenas. Y hay en diferentes colores también. Y se hace presente esta hermosa corona. Que tiene un moño en color rojo. Esos cherries y las piñas. ¿Venías a ver estos hermosos cascanueces? Mira, hay en diferentes colores. El color rosa, el color azul. Están en color amarillo. Hay varios colores. Aquí te los muestro. Me despido. No olviden dejarme sus comentarios una manita arriba. Y suscríbanse a este canal si son nuevas por aquí. No olviden compartir este video. Yo les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos muy pronto. Chau.